Música 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 Debemos lanzar el virus a la estratosfera El resto es irrelevante Uy nomas Hay cuerpos y de todo aquí Música 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 ¡Suscríbete! 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 Y Roque ¡Suscríbete! 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 Siempre tenes que ir por el grande Los Tiranios son... Colmenas, en mente colmenas El grande es el que lidera a los chiquititos Obviamente los chiquititos te van a atacar, no? Con el guerrero Tiranio tenes que ir Me hagas otra vez ¿Me moriste? Ah, Rocker Ahí voy, ahí voy Poco a poquito Derechao Sigue No 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 Pero No No Tengo un plan. Veras a la fac por... Bien. No ha funcionado. Tengo un plan. Insertando carga. Carga en posición. Material peligroso del dictado. Se necesitan más bendiciones. Transmitiendo autorización prioritaria. Establezca la trayectoria para una detonación estratosférica. Es necesario realizar el rite de salvaguarda. Busquen a un magos autorizado en la consola de mando. Qué castroso, ¿no? Una pinche oración para lanzar una bomba. Ya tengo granada. Ya tengo granada. Ya tengo granada. No lo estoy, Karim. Después de todo. Espíritu máquina. ¿Dónde está la consola de mando? En la plataforma de observación superior. El magos de guardia no responde. No lo ha vuelto. Bien. Muy bien. No. No lo ha vuelto. ¡Ah! ¡Somten! Espíritu Máquina, ¿cuál es el estado del lanzador orbital? Hibernación. Consola inactiva durante 22 horas. En piedad a la omnisia registrada. Active sistemas de lanzamiento. Es necesario realizar el rito de inicialización. Busquen a un magos autorizado en la consola de mando. La consola de mando se encuentra en el borde de la plataforma de observación. Un magos le tendrá el premio. Lo dudo. Un magos. Un magos. Meticiones completadas Sistemas despertando en el verano Grito de condensadores inicializado El personal puede iniciar los rezos de carga Matición ¿No puede acelerar el condenado proceso? Inturbaciones sísmicas La trayectoria de un daño que podría verse afectada No se mal No se mal No mames, jaja Estaba abierto ese desmadre No mames Digo Ah, morí Sí Sí Estaba viendo qué tenía que ver de cinemática, de repente, ¡pum! Hay unas tres montañas de Piranía Sí Yo estaba viendo qué tenía que ver de cinemática, de repente, ¡pum! Hay unas tres montañas de Piranía Tiene que bombardear eso ¿Esto hay que romper esa? ¿Esto hay que romper? ¡Vamos, vamos, hay un poco de besito! Si me ha sido escuchada por el besito. ¡Maldición! ¿No puede acelerar el condenado proceso? Perturbaciones sísmicas. La trayectoria de lanzamiento podría verse afectada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡Bueno, Runa! Ese es el... Ok, con el Mene son combos, si no, no estás aprovechando, Lele Sí, sí O sea, si había visto el anterior que decía combos, pero nada más decía mantener presionado Ah, con razón No Las granadas tardan en explotar, así que las puedes tirar apenas empiecen a subir No las mantengas Ah, mira, la pizarra esa Ah, ya que hay más Y el que tenés que tratar de matar cuando ya suben es al guerrero tiranio El que tiene manos de espada, es decir No 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Vale! ¡Se logró! Tenías que aguantar nomás ¿Qué está hecho? Ahora viene lo jodido, eh No me la contagio No es el del 1, ¿no? No, 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 no. No descansaré hasta que ya caes a mis pies. Ah, la madre. Ah, me dio. Aunque creí bien, me recordaréis por las heridas que os voy a provocar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Que el virus os arranque la carne de los huesos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi gato Ni lo jugaste y no pensás jugarlo Si querías jugar de una a este juego, el Space Marine 2, mirate mínimo un resumen Teniente Titus presentándose al servicio Hablas con el capitán y después de todo eso ya está disponible el cooperativo El sargento Gadriel se dirija al puente ¿Qué tal sus heridas? Aceptables Seré franco, Titus Tengo mis reservas sobre su reincorporación Sé que hay preguntas y sospechas No puedo permitirme esa discordia con mis hombres Ahora no Ahora es teniente ¿Es un problema? No, capitán Muy bien Nos enfrentamos a una flota tiránida Luchamos en dos planetas Abarax, un mundo colmena Y Kadaku Que ya conoce Abandonaremos Kadaku Allí se realiza la investigación del Adeptus Mechanicus Estamos evacuando activos críticos y personal Esas armas Despejan el cielo para nuestras naves Los tiránidos están al tanto Baje al planeta Y proteja las armas Capitán Quería verme Sargento Este es el Teniente Titus Tomará el mando de su escuadra Señor Le espero en el terreno en 30 minutos Retírese ¿Eso es el traidor? Bueno, el que lo llamó el eje No, 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 no Teniente Gabriel Disculpe que haya vacilado Tan solo estoy sobre el que no se vea Esos personajes son nuevos En el 1 no están Yo también Es en Titus En el de España Y es en Taitus Sargento Gadriel La absolvedora está lista para salir Sí, en España En el de España Siempre dicen Titus Pero es Taitus Ah, sí Vaya Me alegro de tener a un comandante Con tanta experiencia ¿El resto de la escuadra está lista? Ya están en la cubierta de vuelo Muy bien Salimos de inmediato Y ya está disponible el helicóptero